Tazo, Presidente de la República. Seguidamente se da la lectura a la Resolución Suprema 371-2013-PCM, mediante la cual se nombra al señor César Villanueva Arevalo en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros, luego de lo cual el señor Presidente de la República tomará el juramento de estilo. Bueno, Lima, 31 de octubre de 2013. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y, estando al acordado, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor César Villanueva Arevalo. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente Constitucional de la República. Señor César Villanueva Arevalo, ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío? Sí, juro. Si así lo hicierais, que la patria os premie, y si no, que ella os lo demande. De esa manera, entonces, se toma la juramentación del actual Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arevalo, a quien vemos acompañado por el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Gracias. Gracias.